oigan, oigan que estilo oigan que estilo esto quiere rico vamos a ver a darle a tu pareja y dígale cositas bonitas si ella le dice que es azul usted dígale que es rojo cuidado ¡Uy! ¡Esto! ¡Esto es remate papá! vamos a ver cuidado papá no se le peguen mucho que saca la leche siento, siento la danza grande cuidado vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ver papi se vuelve que usted va a descansar se vuelve que usted va a descansar se vuelve que usted va a descansar se vuelve que usted va a descansar